Una nueva crisis azota al viejo continente. La ausencia de la madera rusa, lo que parece un relato inofensivo, va camino a desangrar la billetera de Europa con Washington como el gran ganador de las sanciones emitidas contra el oso. Rusia, la quinta parte de las reservas forestales del planeta, ya no era más una fuente para los caprichosos líderes europeos. Sin embargo, la derrota no ha tardado en llegar. Pérdidas millonarias, descontento de lo que forman parte del proceso que involucra a este recurso, y una risa socarrona de Rusia que no ha visto pérdida alguna a pesar de la obsesión de Occidente colectivo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La madera rusa sí que se hace extrañar. En el corazón del viejo continente, la ausencia de este recurso ha dejado una huella profunda y dolorosa en su economía y en el día a día de sus ciudadanos. Las repercusiones de las sanciones autoimpuestas, lejos de ser un simple revés económico, han tejido una narrativa de desesperación y ajuste en un continente que, hasta hace poco, disfrutaba del flujo constante y accesible de la madera rusa. Este relato comienza en julio del 2022, cuando la Unión Europea decidió cerrar sus puertas a la madera procedente de Rusia, incluyendo una gama de productos de carpintería, dejando a sus miembros en una situación precaria, buscando desesperadamente alternativas en un mundo donde la madera no solo construye, sino que calienta hogares y sustenta industrias. La prohibición se erigió como un muro invisible que cortaba el flujo de 4,4 millones de metros cúbicos de madera aserrada que solía llegar a Europa desde Rusia en el 2021. Una cifra que ya había disminuido a 1,76 millones de metros cúbicos en el 2022. La dependencia de Europa de la madera rusa no era un capricho, sino una necesidad forjada a lo largo de décadas, basada en la accesibilidad y la calidad del recurso. Rusia, albergando una quinta parte de las reservas forestales del planeta, se había convertido en un proveedor esencial para Europa. Un socio comercial cuya ausencia se siente ahora en cada rincón donde la madera es necesaria. En su búsqueda por reemplazar este recurso vital, Europa se encontró con mercados alternativos. Estados Unidos y Turquía, aunque estos países acudieron al rescate aumentando sus exportaciones, el alivio que trajeron fue poco y a un costo considerablemente mayor. Los precios de la madera, ya de por sí un recurso preciado, se dispararon, haciendo eco de advertencia de Zenia Vanikova, socia de las Agencias para la Transformación y el Desarrollo Económico, quien señaló que los precios de la madera de Estados Unidos y Turquía para la Unión Europea fueron, en promedio, más del 80% y más de tres veces superiores a los precios rusos, respectivamente, entre el 2019 y 2021. Esta disparidad no hizo más que agravarse después de la prohibición, con la diferencia de precios rondando entre el 27% al 34% para los productos de Estados Unidos y de 2,8% a 3,3 veces para los productos de Turquía. La trama se complica al considerar que la madera blanda, esencial para numerosas aplicaciones, desde la construcción hasta la producción de papel, no ha podido ser sustituida adecuadamente. La escasez y el aumento de precios han llevado a los europeos a una encrucijada, donde las opciones son pocas y todas ellas costosas. Mientras tanto, Rusia encontró rápidamente nuevos mercados en Asia, reemplazando sin dificultades el vacío dejado por Europa. Este cambio de flujo comercial pone de manifiesto no solo la resiliencia de Rusia ante las sanciones, sino también la vulnerabilidad de una Europa que, en su intento de castigar, terminó castigándose a sí misma. El efecto dominó de la prohibición ha sido amplio y profundamente sentido. Los costes adicionales han permeado todas las esferas de la sociedad europea, desde los constructores que enfrentan presupuestos inflados, hasta los consumidores finales que deben lidiar con el aumento de precios en bienes y servicios. La narrativa de la madera rusa, que se hace extrañar, es, en esencia, una historia de interdependencia global, de decisiones políticas con consecuencias económicas palpables, y de la búsqueda constante de equilibrio en un mundo donde los recursos son tan preciados como necesarios. En este contexto, Europa se encuentra en una encrucijada entre la espada y la pared, buscando desesperadamente soluciones a una crisis que es, en muchos sentidos, de su propia creación. Europa ve sangrar su billetera por sancionar a Rusia. La travesía de Europa por el laberinto de la crisis de la madera, lejos de encontrar una salida, se adentró aún más en sombras de incertidumbre y dificultad conforme avanzaba el tiempo. Antes de que el quinto paquete de sanciones entrase en vigor, el continente disfrutaba de un flujo constante de más de 5 millones de metros cúbicos de madera seca por año proveniente de Rusia. Un volumen que ahora parece un eco lejano de un pasado más próspero. En un intento desesperado por llenar este vacío, proveedores de Canadá y Estados Unidos se apresuraron a ofrecer sus bosques como solución. Sin embargo, se encontraron con un continente golpeado por la recesión y una demanda debilitada, una barrera inesperada que frenó sus esfuerzos de rescate. La ironía de la situación no pasó desapercibida para los observadores, quienes notaron cómo incluso los principales proveedores internos de la Unión Europea, Suecia y Finlandia redujeron sus compras dentro del propio bloque, exacerbando aún más la escasez. Oleg Fokin, director de exportaciones de la división madera de Tecnol Nicol, apuntó a este cambio como un momento crítico, marcando un antes y un después en la crisis que ya estaba dejando sentir sus fríos dedos en el corazón industrial europeo. La consecuencia directa de esta reducción fue una fuerte escasez de materias primas, que llevó a numerosas empresas a una parálisis forzada, un estado de inactividad que resonaba ominosamente a través de las economías locales. En respuesta a esta desesperación creciente, en julio del 2023, Bruselas extendió una exigencia a Moscú, solicitando una reducción de los derechos de exportación del 80% al 15%, una petición que, en cierto modo, olvidaba su propia prohibición. Sin embargo, Moscú se mantuvo firme, rechazando cualquier concesión. Para entonces, Rusia ya había pivotado hacia el este, fortaleciendo sus lazos con Asia y aumentando considerablemente el suministro de madera aserrada a China, los países de la Sey y Turquía, marcando un cambio definitivo en su estrategia de exportación. Este cambio no solo significó una reorientación geográfica, sino también un cambio en la calidad y el destino de sus exportaciones. China emergió como el mayor importador de madera rusa en el 2023, con 13 millones de metros cúbicos, reflejando una predominancia asiática en el mercado de la madera rusa, donde la participación de estos países en las exportaciones rusas alcanzó un impresionante 98%. Más allá de China y Rusia, amplió su alcance a otros mercados asiáticos y más allá, con aumentos significativos en las exportaciones a países como la República de Corea, Turquía y Georgia, demostrando la versatilidad y la demanda de su madera a nivel mundial. Mientras tanto, Europa enfrentaba las consecuencias de sus decisiones políticas, encontrándose en una situación donde la madera se convertía en un recurso cada vez más escaso y valioso. La prohibición inicial y la subconsciente demanda de la Unión Europea parecían ahora pasos en un baile complicado con consecuencias no deseadas. La madera rusa, lejos de ser un mero producto comercial, se había convertido en un símbolo de los desafíos de la geopolítica moderna, reflejando cómo las decisiones políticas pueden tener impactos profundos y, a veces, imprevistos en la economía global. La esperanza de Europa de restablecer el flujo de madera de alta calidad se veía cada vez más distante. Mientras, Rusia continuaba su avance hacia el este, buscando mejorar la cantidad y calidad de sus exportaciones y reducir la dependencia de productos forestales de baja calidad. Este capítulo de la narrativa europea, marcado por la escasez y el cambio, revela una lección crucial sobre la interdependencia y la vulnerabilidad en un mundo globalizado. La crisis de la madera, lejos de ser una mera estadística comercial, se convierte en una historia de adaptación, resiliencia y la búsqueda constante de equilibrio en un panorama internacional en constante cambio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Voz de la Patria Grande.